... Me gustaría que me contases qué impresión te ha causado en la revista en general y este cuarto número en particular. Vale, yo creo que Iagua en los cuatro números que tiene de Vila ha sabido interpretar perfectamente cuáles son las necesidades del sector y en ese sentido la propuesta de Iagua lo que está haciendo es dar voz a todos los agentes o a todas las personas que participamos activamente en el sector, no solo desde la parte técnica sino desde cualquier punto de vista de gestión de las empresas del mundo del agua. Aguas de Valencia ha participado activamente en este número, ¿nos podríais adelantar un poco de los contenidos que vamos a encontrar? Sí, en este número nosotros damos cuenta del reconocimiento que hemos tenido por parte de Enor como la primera y única empresa privada española que ha certificado la gestión de riesgos en toda la gestión que desarrollamos en España. Damos cuenta ya no solo de la certificación que obtuvimos el año pasado sino de la renovación y consolidación de este proyecto en la gestión del día a día de una empresa que actualmente cuenta con más de 1.500 personas en plantilla. Respecto a la jornada, lo que acabamos de ver aquí de los retos de la depuración, la innovación en las tecnologías del agua, ¿cuáles dirías que son las oportunidades que identificáis en Aguas de Valencia en este ámbito? Básicamente, desde la perspectiva de una gestión de las dos variables, agua y energía, nuestro principal reto es aportar al sector y por tanto a la sociedad la sostenibilidad de la gestión de los recursos hídricos, concretamente desde el punto de vista de la depuración. Aquí aunando primero desde la eficiencia, desde el propio proceso productivo, hasta luego incorporando variables como puede ser la gestión de la huella de carbono, etc. En definitiva, apostar por la eficiencia es nuestro máximo. ¿Veremos futuras colaboraciones con la revista? Estoy convencido de ello. Muchas gracias.